La Consellería de Medio Ambiente ha organizado los próximos sábados 12 y 19 de febrero dos jornadas de anillamiento científico de aves para todos los públicos en el barranco del Carreisset, dentro del término municipal de Marines, Bel, en el Parque Natural de la Sierra Calderona. Esta actividad gratuita forma parte de la novena edición del programa Volán per la Calderona. Ven y disfruta con nuestras aves, organizado por la Consellería de Medio Ambiente en colaboración con la Sociedad Valenciana de Ornitología ISEU Big Life. El programa Volán per la Calderona en el que se integran los anillamientos científicos se prolonga hasta el mes de octubre con actividades como identificación de aves por sustantos en albalad de Storvengers, en Gillette y Altura, e identificación de rapaces en migración en Estivella y Sagunto. El anillamiento científico tiene como primer paso atrapar mediante redes específicas aves que pasan al vuelo, principalmente en insectívoras como el calirrojo tizón, berderón, verderillo, carbonero, herrerillo, petirrojo y pico gordo. Después se identifica la especie, el sexo, peso y medidas, datos que se anotan en una ficha. Finalmente se coloca la anilla en el ave y se procede a la suelta. El objetivo de este proceso es realizar un seguimiento científico del estado de las especies, es decir, conocer si aumentan o disminuyen las poblaciones en el parque natural de la Sierra Calderona y asimismo constatar los movimientos migratorios y procedencia de la bifauna. Por ejemplo, gracias a los anillamientos se ha detectado en la Calderona la presencia de algún individuo procedente de Hungría, aunque la mayoría tienen como hábitat el entorno del parque. Tanto las jornadas del sábado como las que organizará la Consellería de Medio Ambiente el próximo 19 de febrero, pretenden que el público no especializado se familiarice y sensibilice con la bifauna más representativa de la Sierra Calderona, sobre todo las aves insectívoras, así como fomentar la afición a la ornitología. Cabe recordar que el parque natural de la Sierra Calderona está catalogado como zona de especial protección para las aves. Este espacio protegido de más de 18.000 hectáreas acoge al menos 81 especies de aves reproductoras y 68 invernantes.